¿Qué es la cocina? Yo comparto un almuerzo con una persona que estimo, con una persona que me interesa y creo que eso es importante también para las relaciones internacionales y ustedes lo están haciendo. Necesitamos entonces ayudarnos mutuamente, unirnos, como dijo nuestra alcaldesa, que esto, la cocina no tiene banderas, no tiene partido ni ideologías, sino la cocina tiene amistad. La cocina tiene, es una forma, la comida, para decirnos las cosas en un buen almuerzo, un desayuno, una cena y poder seguir avanzando como país. Y eso es lo que queremos todos nosotros. Que Mixtura se inaugure ahora y que vengan más de medio millón de peruanos y peruanas y turistas, hermanos de diferentes países del mundo, que vengan a conocer cómo cocinamos los peruanos y las peruanas, cómo transformamos nuestras materias primas, nuestros productos que Dios y la naturaleza nos lo han dado, cómo lo transformamos en una buena mesa para la nutrición, para las relaciones sociales y cómo esto también se lo ponemos al mundo. Gracias a Mixtura. Muchas gracias a todos ustedes.